Mujeres Mujeres Y miren chicas por aquí Les grabé un poco de que vine al mercado Es el tianguis de los días sábados Y aquí se pone muy bueno Ya les había grabado De este tianguis Venden de todo Pero si miren ahorita los precios están bien altos Todo está bien caro La verdura está carísima Pero pues ni modo Tenemos que comprarla Y pues si miren aquí les grabé un poco De las compras que anduve haciendo Cuatro las piezas o seis por veinte pesos Pues si yo vale a los niños Les gusta Diez pesos ¿Cuándo le damos? ¿Cuándo le damos? Y miren aquí ya terminamos las compras del mercado Les digo que este mercado Me encanta Me encanta venir a comprar aquí Se encuentra de todo Desde frutas, verduras De todo, de todo Y pues ya terminé Y después de ahí nos venimos a la horrera Me vine a comprar a la horrera La despensa Para la semana Estuve comprando algunas cosas Que ya me hacían falta Y ahorita les muestro lo que compré Unos días Ahí voy a llevar un vinagre Toma 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 Gracias por ver el video. 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 Y ya de ahí ya nos fuimos caminando a la casa. Esta ocasión mi esposo se tuvo que llevar la camioneta. Y pues nos tocó andar en combi. Y les digo pasamos a cortarle el cabello. Y pues ya nos venimos por aquí. Y a Sophie le gusta venirse por acá. Le gusta pasar por este puente. Está bien grande. Y le gusta estar pasando por aquí. Esto es como de tres pisos, ¿verdad, Sofía? Vamos, se te va a ir. ¿Te da miedo, Sofía? Mucho, pero mucho. Mucho, pero mucho. Mucho, pero mucho. Esto es como de tres pisos. Esto da miedo. Sí. Ya llegamos. Ay, exacto. me siento como no me voy a desparar me siento como no me voy a desparar me siento como no me voy a desparar a poco si mira este es un árbol de durazno y acá tiene sus duraznitos tiene hartos duraznitos pero están feos este es otro mira este es otro árbol de durazno ya viste mira ahí si tiene un durazno bien grande y está bonito pero está hasta allá este mira este amarillito ese de ahí ese de ahí mira ah si es cierto este que está ahí hola hola chicas como están espero se encuentren muy bien miren por aquí es día sábado y ahora si me fui temprano al mercado ya ven lo que me pasó este el otro fin de semana que ya fuimos tardecito y nos agarró el aguacero entonces pues ahora si nos fuimos temprano llevamos a ver al boli y de ahí nos fuimos al mercado y pues ahorita les voy a estar mostrando todo lo que estuve comprando de verdad que me sorprendí los precios están bien altos está todo bien caro no había yo comprado ya la verdad ya tenía pues ya como que será como un mes más o menos que no iba al mercado y hace ocho días fui pero pues nada más fui a comprar las cosas del mole y compré este como dos o tres frutas nada más y no había no había comprado este pues mandado y yo hace bueno hace rato en la mañana que fui de verdad que me sorprendí con los precios todo está bien caro está por ejemplo el ejote ese lo encontré en 50 pesos entonces pues si se me hizo muy caro y este pero pues ni modo son cosas que tenemos que estar comprando para la comida y pues hay que comprarlo esté caro o no pues hay que son como que lo básico y pues hay que comprarlo y también estuve pasando a bodega obrera a comprar algunas cositas que me hacían falta y bueno ahorita les voy a estar mostrando mis compras y miren vamos a empezar enseñándoles lo que compré en el mercado en el tiangui y vean fue estuve comprando jitomate compré dos kilos de jitomate este me costó de a 15 pesos el kilo compré dos kilos compré dos poliflor estuve comprando uva morada ahorita la uva está muy barata esta compré dos kilos por 50 y estuve comprando dos melones dos melones por 40 pesos estuve comprando tomate este lo compré en 20 pesos el kilo aquí está el lejote les digo que estaba en 50 solamente compré medio kilo estuve comprando papa esta la compré de 18 pesos el kilo no 28 28 pesos el kilo estuve comprando papa y este estuvo en 28 el kilo compré dos kilos también compré mango de este mango este me costó 25 pesos el kilo y estuve comprando kilo y medio kilo y medio de mango también estuve comprando de esta uva de la verde esta está de 30 al kilo me traje un kilo bueno es pasadito del kilo como un kilo o un cuarto traje cebollas nopales traje unos nopales pequeños porque se me antoja hacer unos rellenos capeados rellenos de queso y capeados y traje otra bolsita porque esto lo voy a estar haciendo con graniza en la semana este que más traje este un cuartito de cereza yo nunca he probado la cereza más que las que vienen en el pastel pero la quiero probar así nunca la he probado así entonces traje un cuartito y traje una papaya también estuve trayendo unos habaneros quiero hacer un curtido de habanero con cebolla y limón se me antojaron vean compré este este me costó 10 pesos la bolsita a la papaya me costó 40 pesos y los nopales me costaron 10 pesos la bolsita también estuve trayendo setas ya ven que aquí nos gusta en la casa el menudo y a mí me gusta prepararlo de setas entonces estuve trayendo setas de este fueron 50 pesos y también estuve trayendo manzana la manzana estaba de 35 el kilo me traje dos kilos fueron 70 pesos me traje un cuarto de ajos 20 pesos también traje limones el limón estaba de 18 el kilo me traje kilo y medio plátano de este me traje esta penca grande y fueron 40 pesos traje chile cuaresmeño de este me traje un kilo me costó 25 pesos también me estuve trayendo pero la verdad me estuve trayendo tuna y compré 3 kilos por 25 pesos de tuna también traje unos chiles poblanos este me salió un 20 pesos me traje un kilo también y me traje esta bolsita de chiles de este del morrón esta me la dieron en 15 pesos me parece ya no me acuerdo bien pero creo que si 15 pesos y 15 pesos y que más pues nada más estas fueron mis compras del mercado fue todo lo que estuve comprando les digo que ahorita los precios están bien altos y pues si fue lo que estuve comprando fruta y un poco de verdura ya ven que estos niños ya salieron de vacaciones y son bien con melones entonces si debo de tener este pues cosas en la casa para ahorita que estén agarrando y vean les voy a mostrar lo que compré en el ahorrera y en el ahorrera estuve trayéndome una botella de cloro de 2 litros vean es este el cloro los precios de de kidero de bodega no me acuerdo entonces eso se los voy a estar dejando aquí cuando les edite ahí se los voy a estar poniendo y vean es una botella de cloro de 2 litros me traje 2 galoncitos de vinagre de 3.7 litros también estuve trayendo una caja de leche vienen 6 pero son de litro y medio también me traje 10 bolillos me traje este este pinol de 2 litros me traje uno uno de estos de huevos también estuve trayendo 2 kilos de arroz 2 kilos de arroz que más me traje 2 latas de champiñón y me traje 2 2 latas de lechera 2 latas de carnation me estuve trayendo 8 atunes una primavera grenetina una caja de té de jamaica con limón gelatina vean esta de piña uva limón fresa coco naranja y pistache y nuez un filadelfia untable me traje dos barras de mantequilla una de la gloria y una iberia un paquete de cepillos de dientes también me agarré este paquete de lápices una cajita de cerillos este que es para hacer este leche clavel y agarré tres media crema ya abrieron una y aquí hay dos y agarré dos paquetitos de queso amarillo en la semana voy a estar haciendo rollitos de jamón y lo voy a ocupar también agarré jamón pero ya lo metí al refrigerador y también traje este de coffee made traje dos bolsitas de ariel de 850 gramos y traje uno dos y tres litros de yogurt esto fue lo que estuve comprando en el aurrera y esto esto lo estuve comprando porque ahorita me voy a poner a preparar una gelatina ya ven que les dije que es el cumpleaños bueno les vamos a festejar su cumpleaños a mis hijos el domingo o sea mañana y pues voy a estar preparando una gelatina de mosaico y pues si chicas miren estas fueron mis compras y vean chicas les digo que yo nunca he probado la cereza más que las que vienen ya en el pastel que me imagino que son como pues ya en dulce o no sé y me dio curiosidad saber a qué saben y estuve comprando un cuarto pues vamos a probar a ver a qué saben vean a ver no si saben como a ciruela no tan ricas por lo menos ya probé a lo que saben porque siempre tenía la curiosidad porque las veía ahí en el mercado y me daba curiosidad saber a qué sabían entonces pues ya compré un cuartito para probarlas y están muy ricas a mis hijos ya les había comprado en una ocasión pero se las comen de volada que no me dejan pero ni una para probarla por eso es que ahorita ya las voy a lavar y las estoy probando antes de que se las terminen y otra vez me quedé sin probarlas pues si están muy ricas muy muy ricas y miren bueno ya después de un rato de plática nos vamos a poner a lavar el refrigerador para ya empezar a acomodar toda la verdura y algunas de las frutas ahorita las veo y Gracias por ver el video. Y vean, así fue como quedó limpiecito, ya está, ya aquí está el jamón, el queso, las salchichas y así quedó, vean, quedó bien limpiecito. Ya nada más vamos a ir guardando todo. A ver qué, le vamos a meter chile, pásame los cejotes. ¿Cuáles son los cejotes? Los palitos verdes que están ahí. ¿Esto? Ajá. Yo lo tomo. Dame tomate. ¿Cómo vas pasando las cosas? ¿El qué? El tomate. ¿Este? Sí. Yo tomo esto. Yo tomo esto. Yo tomo esto. Muy bueno el medio. Y luego... Pásame la coliflor. ¿Puedes la coliflor? Y bueno, chicas. Hasta aquí les voy a estar dejando este video. Espero que haya sido de su agrado. Miren, aquí les mostré las compras que hice en el mercado Bodega Orrera y vean la limpieza de mi refrigerador. Espero que este video haya sido de su agrado. Por favor, no olviden regalarme un like y compartir para que este video llegue a más personitas. Y no olviden suscribirse. Gracias por haber llegado hasta aquí. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo video. Bye. Chau.